¿Qué es el Tano Cable Co.? Genantano Cable Co. Ltd. Es un fabricante profesional de cables y alambres con más de 25 años. 0,6,1 kilovoltio NYY y NAYY los cables de tres núcleos son populares en Perú. Con una rica experiencia en la fabricación, Tano Cable suministra a muchos a Perú con buena calidad y precio competitivo. Esperamos contar con su cooperación.